En el feliz 40 aniversario del Distrito de La Victoria, con el alcalde de La Victoria, ingeniero Edwin Vázquez Sánchez. Para que le diga a sus vecinos de La Victoria, ¿cuántos millones en obras solamente este 24, 2024? De enero a septiembre, ¿cuántas obras han iniciado? No le digo cuántas inauguradas, sino cuántas han iniciado, ¿en qué sectores y un aproximadamente cuántos millones en todas ellas? Bien, nosotros para este año hemos conseguido un financiamiento de 40 millones de soles, donde están proyectos importantes, por ejemplo, que es el de seguridad ciudadana, que son 19 millones, que es un proyecto anhelado para todos los victorianos, e incluso ya se inicia el proceso de visitación. También tenemos proyectos para pavimentación, por ejemplo, el cuadrante de la avenida La Paz, Pachacutec, Pía de Evitamiento, Víctor Raúl, que es un cuadrante de 13 millones de soles. También un presupuesto de casi 6 millones de soles en lo que es el Colocó de Víctor Raúl, que está pavimentándose. El recapeo de lo que significa la avenida Grauco, 3 millones de soles. En lo que es la pavimentación de un sector importante como es la habitación urbana municipal, que asciende a 2.5 millones. La maquinaria que ustedes han visto el día de hoy en el desfile, que es un pool de maquinaria de 7 máquinas equivalente a 6 millones de soles y otros presupuestos más que nosotros hemos conseguido con mucho esfuerzo en base, lógicamente, a gestiones ante el gobierno regional, ante el gobierno nacional. Y también ayer hemos conseguido para parques de los pueblos jóvenes a través del gobierno provincial. Todo haciende a un aproximado más o menos de cuánto? ¿Cuántos millones se cobra de todo lo mencionado? Aproximadamente 45 millones de soles, de lo cual, repito, lo hemos conseguido en base a tocar puertas, en base a gestiones y que ya se están cristalizando. No son temas supuestos o de repente que es lo que se van a dar, sino que es algo real, algo tangible, que nosotros prácticamente nos sentimos contentos porque ya el pueblo victoriano, ya palpa, ya sabe de lo que se está viniendo de la gran inversión en la victoria. Todo ello en dos palabras, en infraestructura y maquinaria. Efectivamente, efectivamente. En áreas verdes también hay presupuestos que hemos destinado para mejorar las áreas verdes. También nosotros estamos implementando el tema recreativo, tema cultural. Es decir, que la gestión nuestra está mirando, es decir, todo en un paquete completo. La infraestructura, lo que es mejorar los servicios públicos, lo que es mejorar las áreas verdes y también el seguridad ciudadana. ¿Y cómo va su gestión en cuanto a esas obras millonarias ya de envergadura, como por ejemplo el Parque Zonal, que siempre se ha mencionado en cada campaña electoral, por cierto que ya está en una pre-campaña, ¿no? ¿Cómo va ahí su gestión referente al Parque Zonal, que en un momento tuvo usted un cuestionamiento por parte de algunos de sus vecinos? Bueno, el Parque Zonal es un proyecto de 52 millones de soles. Nuestra gestión lo primero que ha hecho es sanearlo. No ha estado saneado el Parque Zonal. Es decir, que ha estado a nombre de otras jurisdicciones menos de la victoria. Ya nuestra gestión logró sanearlo. Y ahora definitivamente hemos firmado un convenio con el gobierno regional y esperemos que el gobierno regional, como así lo ha manifestado, lo priorice para que en esa gestión el gobierno regional pueda dar la inversión correspondiente. Y así sucesivamente va mejorando poco a poco. El distrito de la victoria se va convirtiendo ya casi, 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 casi en algunos sectores, en urbanizaciones, ¿no? No, ya la victoria es una transformación total. Es el mejor distrito de Chiclayo. Es un distrito que está teniendo todo el desarrollo. Y para muchos ciudadanos, no solamente victorianos, sino también lamballejanos, es el mejor distrito de la región. Y hoy es un viernes 13 de septiembre. Son aproximadamente ya más de las 2 de la tarde. Alcalde, ¿cuál es ese sincero cariño, ese reiterado saludo hoy en su día central? Bueno, contento, feliz, compartiendo este resultado positivo con nuestros regidores. Estamos teniendo un resultado bastante positivo en estos 40 aniversarios. Creo que la población es la mejor evaluadora de todo el trabajo que estamos haciendo. Nos sentimos contentos, felices de celebrar nuestros 40 años con desarrollo, que es lo más importante. Yo creo que en ese aspecto la población está tomando de buena forma nuestra gestión y nosotros también con mucha humildad. Y seguir trabajando porque la victoria no significa que ya hemos logrado la cúspide o algo de repente que ya nos tranquilicemos. Todavía la victoria tiene mucho por avanzar y eso es lo que estamos buscando. Y en esas obras incluye también proyección social, ¿no? De hecho. Con los que más lo necesitan. De hecho, a población vulnerable, que no tienen recursos, temas de jornadas sociales, tema de OVAPE, tema del SIAM. Es decir, estamos trabajando con poblaciones desprotegidas, con discapacitados, con adultos mayores que realmente necesitan la atención correspondiente. De un lado, muchos de sus vecinos lo aplauden, pero de otro lado usted sabe que siempre va a haber de todo, le van a decir de todo. ¿Qué le dice ahí a esos vecinos que de pronto no están tan de acuerdo con su gestión? Muchos lo aplauden, otros usted sabe que... Como en todo, como en toda gestión. Nosotros es un gobierno abierto que no vamos a llegar al 100% de la población. Siempre van a tener personas con temas políticos, temas personales, pero las puertas abiertas están para todos. Para todos, en realidad, así que nuestra gestión es abierta para todos. Lo más importante es tener la aceptación de la mitad más una de la población. Y respetamos definitivamente a los vecinos que de repente no están de acuerdo con nuestra gestión, lo respetamos porque creo que es un tema de democracia también de gestión. Muchas gracias.